hola chicos soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y les traigo tres soluciones para que ustedes puedan en este caso revivir su iphone muerto lo primero que tenemos que hacer es tener el dispositivo conectado a la computadora mediante el cable usb podemos iniciar el primer método que es mediante la reparación estándar de raywood para este método nuestro iphone ya debe de estar en el modo recuperación y conectado a la computadora le damos clic donde dice reparar o empezar y seleccionamos la reparación estándar de raywood luego vamos a descargar el sistema operativo pero tengan en cuenta que para poder entrar en el modo recuperación tenemos que presionar los botones físicos del iphone lo mantenemos presionado de tal manera que aparezca el logo de la manzana de apple pero sin soltar mantenemos presionado los botones físicos hasta que aparezca el logo de la computadora esto quiere decir que ya estamos en el modo recuperación y podemos conectar el dispositivo mediante el cable usb para poder iniciar el proceso una vez de que el programa se encargue de descargar el sistema operativo se va a encargar de realizar la respectiva reparación se va a encargar en este caso de reparar el sistema operativo de revivir nuestro iphone muerto pero va a mantener la información intacta es decir no vamos a perder ninguna información este proceso puede tardar según la velocidad de los puertos usb del cable que nosotros estemos utilizando etcétera 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 ya sería cuestión de esperar a que este proceso de reparación finalice para poder continuar con el proceso cuando la reparación haya sido exitosa vamos a poder revivir nuestro iphone muerto ya vamos a tener acceso al dispositivo y ya sería cuestión de desbloquearlo súper fácil y súper sencillo tengan en cuenta que tenemos un segundo método como alternativo mediante redwood que es mediante la reparación profunda cuando tengamos nuestro iphone en el modo recuperación y conectado a la computadora le damos clic en empezar en reparar y seleccionamos la reparación avanzada de igual manera vamos a necesitar descargar el sistema operativo pero tengan en cuenta que antes de realizar este proceso tenemos que colocar nuestro iphone en el modo recuperación de igual manera como hicimos en el caso anterior presionamos los botones físicos por unos segundos va a colocarse el logo de la manzana de apple y sin soltar presionamos los botones para que aparezca el logo de itunes o el logo de la computadora entonces continuamos con el proceso aquí vuelvo y repito va a descargar el sistema operativo y va a realizar la respectiva reparación del sistema operativo es decir va a revivir lo que viene siendo nuestro iphone muerto este proceso va a tardar un par de minutos según la velocidad de los cables usb de los puertos que estemos utilizando y de todo eso sí mediante este método que es la reparación profunda de reboot vamos a perder toda la información por ende para poder recuperar la información perdida vamos a necesitar previamente haber hecho una copia de seguridad y esa copia poderla restaurar posteriormente con cualquier software una vez que la reparación haya sido exitosa el dispositivo se va a reiniciar y luego de tener acceso al iphone vamos a necesitar configurarlo nuevamente vamos a configurar el idioma la región lo que viene siendo una red wifi porque es importante tener acceso a internet para poder activar posteriormente nuestro iphone colocamos la contraseña de la red wifi ok de nuestra preferencia y luego de colocar la contraseña esperamos a que el dispositivo se conecte a internet cuando el dispositivo se conecte a internet ya vamos a poder activar el dispositivo súper fácil y súper sencillo ya luego le damos clic en siguiente para poder continuar con la configuración aquí luego el dispositivo se va a activar podemos configurar si lo deseamos o no un código de seguridad nuestra cuenta de apple iniciar sesión con nuestro apple id pero eso ya lo determinan ustedes simplemente le damos clic acá donde dice continuar una vez que tengamos esta configuración de los datos y privacidad podemos configurar o no un face id nuestro rostro podemos restaurar o no una copia de seguridad y bueno ya tenemos acceso al dispositivo ya vamos a tener acceso a las aplicaciones y ya ustedes deciden si posteriormente van a restaurar o no una copia de seguridad y su información súper fácil y súper sencillo tenemos un último método que es mediante la reparación con iTunes recuerden que aquí tenemos que colocar el dispositivo en el modo recuperación mediante los botones físicos así como hicimos en los casos anteriores mantenemos presionados los botones físicos hasta que se reinicie y hasta que en este caso muestre la pantalla con el logo de la computadora cuando estemos en el modo recuperación vamos a conectar el dispositivo a la computadora y en iTunes vamos a seleccionar la opción que dice restaurar iPhone ok ya de esta manera lo que se va a encargar iTunes es de descargar la última versión del sistema operativo va a descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo y posteriormente va a ser la restauración va a reparar nuestro iPhone muerto ok lo va a restaurar va a reparar el sistema operativo pero así como hicimos en el caso del reboot en el caso de la reparación profunda iTunes también nos elimina toda la información pero de igual manera si tenemos una copia de seguridad previamente hecha la vamos a poder restaurar posteriormente entonces ya sería cuestión de esperar a que lo que viene siendo la restauración con iTunes finalice que esto puede tardar según la velocidad del cable USB y de los puertos USB y ya luego de que la restauración con iTunes haya finalizado y tengamos acceso al iPhone vamos a configurarlo vamos a configurar la región el idioma vamos a conectarnos a una red wifi porque necesitamos tener acceso a internet para poder activar nuestro iPhone para ello colocamos la contraseña de la red wifi de nuestra preferencia y le damos donde dice conectar para podernos conectar a la red wifi lo más importante que tienen que tener en cuenta es que la contraseña de la red wifi sea la correcta porque si no entonces toca volverla a escribir una vez que nosotros tengamos acceso a internet aquí va a aparecer esta pantalla le damos clic en siguiente para poder continuar con la configuración del iPhone el iPhone se va a activar y ya nos va a mostrar una pantalla que dice datos y privacidad quiere decir que ya tenemos acceso a internet y que ya sería cuestión de configurar los otros elementos adicionales como es el tema del código de seguridad del reconocimiento facial incluso podemos restaurar una copia de seguridad configurar o no un Apple ID y configurar absolutamente todo así que pues nada yo espero que les haya gustado este vídeo toda la información va a estar en la descripción recuerden apoyarnos con su like su me gusta soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye